Empecemos. ¡Gracias! 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 Ten los ojos de Spass. No tenemos ni idea de lo que encontraréis ahí abajo. Hemos tomado el sector Delta. ¿Qué estamos atacando, Charlie? Uno Nos faltan pocos sectores Controlamos la mayoría Controlan el sector Bravo por completo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nosar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Están asediando un objetivo. 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 La 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 Donn me now our Gay apparel Fa la 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 Child the ancient Yuuu tight carol Fa la 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 Baby, baby Baby, you're the girl Baby, you're the girl See the blazing Yuuu before us Fa la 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 ¡Suscríbete al canal!